Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido mordiéndome los labios No me importa lo que pasa ni me importa el que diré Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Amor, lo digo muy de veras Amor, lo digo muy de veras